bienvenidos de nuevo a esto que es jugando en xbox series s mi nombre es adrián y el día de hoy quiero que me acompañen a ver el rendimiento de shadow warrior 3 ya optimizado para esta consola primeramente vámonos a ver el espacio de almacenamiento que ocupa este juego en sus pues en sus xbox series s ya que como ya se optimizó tiene que ir instalado definitivamente en el almacenamiento interno o en su caso la tarjeta de expansión de seagate son 19.1 gigabytes es un juego relativamente pequeño no le veo problema para tenerlo mezclado con juegos más pesados por lo tanto podemos jugarlo sin complicaciones no se me pongan achicopalados y piensan que no les va a caber en su consola pero la verdad es que si les va a caber si les va a cupir dijeran por ahí vámonos con el ajuste de vídeo no vamos a encontrar nada no tenemos ningún parámetro ni nada por el estilo solamente tenemos campo de visión que llega hasta me parece el 120 o más vamos y llega más y llega más y llega más y era pues era 130 130 esto ya está muy muy expandida la pantalla ya tenemos mucha visión lo vamos a dejar en 90 como viene podemos moverla al brillo y a la gama no tenemos modo gráfico ni modo rendimiento solamente tenemos un modo por default el cual consiste en una resolución de 1080p con una tasa de cuadros por segundo que intenta estar estable a 60 cuadros no todo el tiempo estamos jugando 60 se sienten caídas en esta parte del juego por lo tanto pues si si alcanzamos a notar algunas caídas inclusive hasta 45 50 fps si se si se nota si subimos la cámara pues se ve se ve un poco más fluido en algunas partes donde no hay tanta carga gráfica gráfica el juego se desenvuelve bastante bien pero en otras como esta la verdad es que si se alcanza a notar ralentizaciones o caídas de fobos o de fps llámalo como quieras aquí la verdad es que el juego aún así se disfruta bastante y creo que si tienes si tienes el vr reactivado me parece que eso te puede ayudar bastante ya que no se van a notar tanto las caídas mucho ojo de todos modos eso no quiere decir que no tenga caídas de fps porque pues si los tiene pero aún así creo que es un juego bastante disfrutable con esos fps obviamente me parece algo extraño porque gráficamente no se me hace un juego tan tan exigente las físicas tampoco se me hacen como que muy 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 exigentes este motor gráfico pero pues puede puede deberse a una una optimización un poco decadente de ganas no decadente de ganas al menos en esta consola creo que sí pues pudiera haberse ejecutado mejor me parece pero pues no es el caso no la verdad el juego está bueno a pesar de estar ligerito no es un juego triple a pero está bastante bueno me ha entretenido en lo que he estado jugando creo que sí lo recomendaría está en game pass sobre todo no van a hacer un gasto extra para poder tenerlo en su consola en su gama de juegos acaba de entrar el día de hoy me parece al game pass y por lo tanto pues ya lo pueden disfrutar ustedes sin ningún problema no rápidamente chicos los invito a suscribirse al canal y darle clic a la campanita de notificaciones para que si estén al tanto cada vez que subamos nuevo contenido acuérdense que estamos en una dinámica también de que si llegamos antes del 10 de marzo a los 20 mil suscriptores les voy a estar regalando un código con el cual vamos a poder descargar la versión remake de resident evil 4 para las xbox series muchos me decían que porque no regalaba una versión física y toda la cosa pero es que viejos también hay que pensar en la gente que tiene xbox series s imagínense que me pongo a regalar un juego solamente físico pues casi casi estoy matando a mi comunidad tan fiel de estos todos estos años no lo voy a dar en digital si tienes ambas consolas pues mucho mejor vas a poder hacer ahí tus propias comparaciones gráficas como de que no y si solamente tienes una de las dos pues lo vas a poder descargar no va a haber ningún problema por eso optamos por ese por esa modalidad no este juego como les digo está bastante interesante no se me hace malo se me hace pues a mí personalmente me recuerda un poco no sé si a todos les recuerde pero a mí yo hablo por mí a doom es un poco de doom con samuráis este un poco más de 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 este rollo oriental pero si me recuerda un poco a doom en un poquito a donde tampoco es que tanto pero si si me recuerda un poquitín por ejemplo en estas ejecuciones y todo el rollo obviamente no llega al calibre de un doom porque un doom pues es otro pedo es otro pex pero aún así me parece interesante la propuesta no parece bastante interesante y imagino que si ya es el tercero hay dos anteriores que también deben de deben de estar bueno no este es el primer samurai warriors que yo pruebo entonces yo no sabría decirle si si los demás están igual de de sabrosones como éste no estoy pegando una resia estos monitos estos estos monitos se parecen al wilson de de la película de náufrago loco y perro de camarero pero hombre me pongo bien violento y ni quién me paren todos los juegos que se ponen acá bien violentos soy imparable si se notan las caídas la verdad es que si se notan en sí 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 se alcanza a notar las cinemáticas bajan bajan están de cajón o como muchos decimos este pues ya ahora sí de ley a 30 fps es ni siquiera creo que sean gráficos en sí en sí renderizados en tiempo real no no sé no esto no se los podría confirmar pero las cinemáticas van a 30 eso sí lo se los digo van a 30 fps vamos a saltar un poquito esto vámonos al juego a lo que nos atañe no no manches apenas acabamos de llegar ya nos están bajando bien ok aquí es así yo pensaba que el que el botón izquierdo el gatillo izquierdo era para para la mira pero ok equivocado estaba es para el impulso loco y hijo de su madre me caí bueno usando aquí aquí vamos a que buenas y ven nomás esas cosas a inga turrón ya me dejó impactado con cada y me dejó impactado loco a dónde le perra nada más me duele el dedo de tanto que le pico está sabroso el juego está sabroso está sabroso si no te alcanzó para el doom o si no te alcanza el espacio para el doom pues bájate este y saciate esas ganas de matar monos loco quítate esa sed de venganza ve nomás a ver espérate 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 aquí hay un aquí hay un monillo y el pinche mono desgraciado yo yo presumiendo que este juego tiene el gatillo para desplazarse y nunca lo uso no apenas ahorita ok para dónde para acá órale vámonos hombre que iba todo rápido si fuera 60 fps creo que estaría más chido de por sí lo estoy disfrutando disfruto el gameplay pero si estuviera 60 no que te cuento loco que te cuento me parece que el juego ya estaba así no su rendimiento ya era como este en su versión retrocompatible pero 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 ahorita pues se supone que subieron algunas les subieron calidad gráfica no les subieron calidad gráfica no no tengo un xbox one como para comprar ahorita pero me parece que eso fue lo que le mejoraron aún así se siente bien creo que es bastante disfrutable podría mejorarse ese rendimiento la verdad es que si se puede y puta quedaría de lujas o hay que darle de lujas este de rechopete ese jueguito vamos a ver si era un gaturrón ya me dieron las mamalonas vámonos vamos a enseñárselas a mi mamá mira jefa mira lo que me dieron la gente tiene buenos grafiquillos tiene buenos grafiquillos loco guacha mira pues si de juegos orientales podemos hablar bien optimizados este es uno de ellos aunque el bodrio que vimos de wild heart estaría al traer lo traigo atorado hijos es que todavía lo traigo atorado ese pinche juego cuando quiero estrenar las quiero estrenar las amanas o manches sopas loco obviamente no son los graficazazos pero se ve chido y se ve chido ok bajones otra vez no sé si le puse en dificultad para niños porque la gente así está muy fácil y un gato le puse dificultad para el tecno así de esas bajísimas bajísimas porque de tryhard no tengo nada no manches a la roña ese es un culo esa vaina es un culo ahora la perra muérase gallo muérase un gaso no ya se está se me está olvidando de cuánto llevo el vídeo porque estoy bien entretenido aquí pegándole una ría una resia una resia a estos vatos no manches esta man es un colon loco mira choricito choricito papá choricito de toluca no pues la neta está interesante el juego me gustó me gustó pero pues sí tiene caidillas no tiene caidillas creo que si lo mejoran igual y queda chido e igual y cada más chido pero bueno chicos hasta aquí la dejamos llamando divirtiendo ahorita me voy a divertir yo solito sin grabar vamos a darle cañita de este jueguito a ver qué show y les cuento ahí en los comentarios qué tal me va no por un parte ha sido todo ahora sí me despido suscríbanse y denle like al vídeo para que le llegue a más personas y con eso nos apoyen muchísimo a seguir trayendo contenido como este mi nombre es adrián de tecnodroidizados y qué les parece si nos vemos en la siguiente emisión tú